¡Vamos! Venga, cuando tienen la foto, vamos a la foto. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Trato de llevar el moto ahí. ¿Qué es el caso? Porque... Cábales para el nazca. Lo único que trae. ¿Cábales? ¡Para ahí! ¡Fue! 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 ¡Robe ahí! ¡Robe! ¡Vamos! ¡Dale Ariel! ¡Traba la pelota! ¡Traba la pelota! ¡Hugo! ¡Traba la pelota! ¡Ojo Mati! ¡Ojo Mati! ¡Ojo Mati! ¡Ojo Mati! ¡Falta! ¡Diez! ¡Fuera! ¡Vamos Chicho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Falta! ¡Fuera! ¡Tranquilo! ¡Falta! ¡Vamos Chicho! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Muy bien gringo, bueno gringo, bueno, bueno Dale Mati, dale Mati, dale Mati Dale Mati, dale, dale, dale Jardín Dale mati, dale, dale, dale Dale Mati, dale, dale Dale, a pien, fred, hay que defenderet Dale Mati, dale Mati ¡Adiós! 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 ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Dale More! ¡Dale More! ¡Metete el fuego! Ya se juega el segundo tiempo aquí en La Para. ¡Espalda, Goni! ¡Movete, movete! ¡Movete, movete! ¡Toda! ¡Solo! ¡A los cerrados! ¡Metete More! ¡Metete More! ¡Metete More! ¡Metete More! ¡Vamos! ¡Vota! ¡Bien, Efra! ¡Bol! 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 ¡Bapo, la puta madre! ¿Papá vos, llegó? ¡Eco! ¡Ah, si! ¿Querés cargarlo? Te mando un regalo a Radio Suardi. ¿Querés cargarlo? Como vos quieras. ¡Ay, gol en las varas! Estaba al caer el gol de Belgrano Que había tenido en las estaciones Otra vez Lidueña que la peleó La ganó, la tiró larga Esta vez no falló Madera Que había fallado hace un rato Exactamente a los 19 del segundo tiempo Belgrano pone 2 a 0 Lo hizo Madera La marca adentro, tomá la marca ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Por la misma! ¡Tírala! ¡Anda! ¡Sacalo! ¡Vale! 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 ¡Por afuera! ¡Solo! ¡Solo! ¡Está habilitado! ¡Tranquilo! ¡Pensá! ¡Vale! 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 ¡ No te pones música, vos, que es lo que se vea. ¡Vamos! 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 ¡Vamos proche ya! ¡Vamos, vale! ¡Vábamos, dale! ¿Japé? ¡Ya, pelota! Fue doce, ¿eh?